Un informe de Federación Agraria habla de una situación calamitosa con riesgo de estar abandonando la actividad. Estamos hablando de los distintos tambos, de la actividad de la lechería y por eso vamos a tomar contacto con Marcelo Dándolo que es coordinador de la Comisión de Lechería de CARSFE. ¿Cómo te va Marcelo? Muchas gracias por atendernos. Hola, buen día, un gusto. Bueno, qué situación, según expresa este informe de Federación Agraria cuenta de un contexto límite para la actividad. Mirá, la evaluación y el análisis de la lechería que está desordenada y que viene mal desde hace mucho tiempo, o sea, seguimos haciendo relatos de la caída de un sistema de producción que de alguna manera está cada vez peor. ¿Pero tuvo vaivenes, Marcelo? Disculpame, ¿tuvo vaivenes o se corrigía estando peor? Es que en realidad, en realidad la lechería aumenta o crece su producción acorde al comportamiento climático, no porque haya un plan. Porque en realidad lo que se exporta son los excedentes. No hay un plan para ser exportador a la Argentina y por eso hace más de 20 años que no crecemos. A diferencia de nuestro país vecino, Brasil, que ha tenido una expansión impresionante, pasó de 10.000 millones a 60.000 y acá seguimos entre 10 y 11.000 millones y eso se ajusta acorde al comportamiento climático. Entonces, en el medio van quedando productores en el camino porque justamente no hay una cuestión clara comercial y entonces la desinversión deja de ser atractivo al negocio. Pero desde aquel 2008, creo que fue 2008, en un momento en donde hablábamos de abandono de la actividad, de imágenes, videos viralizados en donde los tamberos se despedían de su actividad, después hubo como un repunte o al menos una calma en el sector. ¿Ahora se volvió a volver más crítico? Mirá, desde el año que vos mencionás hasta hoy, estimo, porque no lo tengo claro, con los dedos de la mano alcanza a contar cuántos tambos se pudieron abrir y sí, desde esa época hasta ahora se cerraron muchísimos tambos. No hay recuperación. No, no hay recuperación, porque en realidad el negocio no es transparente. Nosotros desde CARFE y hoy a nivel CRA, a nivel nacional, estamos proponiendo buscar una forma de comercializar distinta de parte del productor y que no existe una cuestión comercial donde la imposición del precio, del plazo, las condiciones, las ponga el que compra la leche y uno se tiene que ajustar a lo que diga el comprador. Entonces, al no ser un marco transaccional transparente, deja de ser atractivo, entonces las nuevas generaciones no continúan con ese negocio y se dedican a otra cosa. Y si a eso le agregamos el abandono de infraestructura que hay, estamos hablando de conectividad, edificación rural, caminos, evidentemente nadie más quiere trabajar en este tipo de cuestiones y yo creo que lejos de criticar a los tambos que crecen o se agrandan son porque toman medidas empresariales y le da otro marco en donde pueden asumir riesgo y no están ubicados en malos lugares como para poder hacer un afirmado, llevarlo eléctrica de capacidad contra el resto donde queda totalmente desarticulado. Entonces, este es un país muy desordenado en todo y es difícil creer que la lechería se pueda ordenar. Lo importante de esto, y te cierro con esto, lo importante de esto es que desde Carfeo, desde Crab, en vez de estar en la queja, nosotros elevamos una propuesta a la provincia y a la nación para corregir esta cuestión comercial que de alguna manera va a transparentar el negocio y va a hacer que por ahí aparezcan nuevos actores que quieran invertir en el sector. Esa transparencia del comercio, ¿es solo el precio que se le paga al productor o hay muchas otras cuestiones? Mirá, es lo fundamental ahí, lo que tenemos es que el precio se pague por sus sólidos la leche, porque no toda la leche es igual, que se pague por sus sólidos y eso que tengan un estándar de calidad. Es decir, el precio se paga por grasa y proteína, por lo que contiene la leche y después tener un estándar higiénico-sanitario de las 400.000 células somáticas, menos de 100.000 UFC, leche a 4 grados a retirar del tambo. Es decir, y a partir de ahí no se puede pagar por litro. Es decir, a partir de ahí lo que va a hacer, cada productor se va a preocupar por tener una determinada cantidad de sólido, ver qué sistema adopta para producir, y eso va a ser totalmente transparente y no como hoy, que cierra el mes y a los 10 días te enterás cuánto y cómo te va a pagar el comprador de la leche. Eso no existe en ningún sector comercial. Sí, es muy difícil. Te quería decir, y te interrumpí en su momento, cuando vos bien hacías la diferenciación de los tambos que crecen, porque en este informe de Federación Agraria habla del pequeño y mediano productor que es el que más los está sufriendo. Mirá, yo en esto quiero decir que va más allá de tambo grande o tambo chico. Yo hablo de tambo eficiente. Hoy puede haber un tambo que ordeña 800 litros en un ámbito no muy grande del campo, lo atiende la misma familia, es muy eficiente y vive. Y poder tener un tambo de 20.000 litros y ser ineficiente y quiebra. Es decir, a mí hoy hay demasiada información, hay mucha información para adoptar y ayornarse a los tiempos que corren. Yo creo que también en lechería, en muchos casos, se ha gestionado, se ha participado en grupos, se han adoptado medidas diferentes. Porque es decir, tenemos que pensar que más allá de los problemas, uno ve que, por ejemplo, tambos que a lo mejor están hoy en 10.000 litros, 15.000 litros, son tambos que en su historia arrancaron en 200, 300 litros hace 20, 25 años atrás. ¿Qué han hecho? Bueno, han ido cambiando algunas matrices de producción, habiendo de aplicar la tecnología dentro de los recursos que se puedan. Entonces, yo creo que, pero sin duda, que si no tenemos en claro una comercialización clara y transparente, seguramente ese tambo que ordeña menos, bueno, ahí es donde tiene menos armas para defenderse. Entonces, en realidad lo que nosotros proponemos es que esta cuestión de comercialización transparente hace que un tambo de 800 litros pueda llegar a cobrar más que un tambo que ordeña 10.000. Te doy un ejemplo, un productor que hace 10 hectáreas de soja y vende un equipo, va a cobrar el mismo precio, teniendo el mismo estándar, que uno que siembra 1.000 y vende 100 equipos. Es decir, acá lo que tenemos que pedir es por la calidad de la leche. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Por ese estándar que nosotros tanto estábamos hablando. Marcelo, la actividad es sumamente importante, significativa en materia económica para la Cuenca Lechera, para la provincia de Santa Fe, parte de la provincia de Córdoba. ¿Se resiente en todo ese dinamismo económico cuando el tambo, el sector anda mal? Pero, por supuesto, y los pueblos del interior son los que lo sienten, porque los pueblos del interior son los que dan mano de obra en el lugar, es el desarrollo, es el desarrollo de la escuela, el desarrollo del club, el desarrollo de las instituciones. Entonces, uno lo que ve, te digo, desde el 83 a esta parte, todos los políticos se llenan la boca hablando de la producción de lechera, del arraigo, pero no hay una mínima señal. Le doy un ejemplo. Cuando se distribuía el fondo sojero, gran parte de ese dinero, en vez de llevarse a cabo para obra de infraestructura, que es donde tiene que salir la comercialización, ya sea de soja, de carne o de leche, se distribuyó en las grandes urbes. Y me da de pensar que seguramente se ha ocupado más para hacer política o crear dependencia a través de planes y no desarrollar lo que es el sector productivo que genera más mano de obra. Entonces, si no se tienen claras esas cuestiones, hacia dónde se quiere ir, evidentemente vamos a seguir estancados, se van a seguir cerrando tampos, los pueblos del interior no se van a desarrollar. Y ahí, o sea, más que la concentración del tambo, me preocupa mucho más la concentración de la gente en la parte urbana. Marcelo, lo vamos a seguir. Es realmente interesante. Y esta última parte del desarrollo del sistema productivo y de los pueblos del interior también es muy interesante. Un fuerte abrazo y muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.